Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te quiero regalar. Tengo caricias para brindarte, una ayuda para entregarte si tú me quieres amar. Tengo unos días más felices que puedas tú vivir con dos de mil gotices que tengo para ti. Tengo mis brazos para abrazarte, mis bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas, y cosas maravillosas que todo es para ti. Tengo unos días más felices que puedas tú vivir con dos de mil gotices que tengo para ti.